Los martes son día de junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Alicante. Hoy el equipo de gobierno ha llevado la aprobación de la convocatoria para que los padres puedan pedir las ayudas del cheque infantil. Para contribuir a los gastos de escolarización para el curso escolar 2020-2021 de niños de 2 a 3 años nacidos en el 2018 en los centros autorizados para la administración educativa para impartir el segundo curso del primer ciclo de educación infantil en el municipio de Alicante por un importe de 200.000 euros. Son para las escuelas infantiles no subvencionadas. El plazo para que las familias interesadas puedan presentar las solicitudes del cheque infantil será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente en que se publique la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. Además, el consistorio alicantino ha puesto en marcha un taller sobre reciclaje de ropa usada para personas en situación de exclusión social. Se adjudica el contrato relativo al servicio de gestión taller de habilidades sociolaborales básicas en el reciclaje de ropa usada dirigido a personas en situación de exclusión social a favor de la entidad de hijas de la caridad de San Vicente Paul de Alicante con un importe de 48.202,02 y un plazo de ejecución de un año y con cuatro pórrogas posibles. El equipo de gobierno también ha dado luz verde a la ampliación de 700 nichos del cementerio de Alicante y el mantenimiento de caminos rurales de la ciudad.